hola estoy aquí peleándome con este pino limón un poco de alguna forma porque estaba bueno todo para arriba y tal nunca le vi sentido por separar un poco las ramas a ver si poco a poco le veo algo algo que hacerle bueno estoy con tensor aquí y este tensor aquí y este tensor aquí este tensor aquí y un truquillo que para doblar ramas que nunca he visto por ahí comentar que a mí me enseñaron en un curso de poda de manzanos para sidra y es doblar las ramas una rama esta rama por ejemplo yo si la dobló así la parto pero si la retuerzo la puedo llevar a donde yo quiera y esto no lo he visto comentar a nadie si hago así casca pero si la retuerzo no hay ningún problema entonces cuando alambre mos le damos el sentido al giro y en vez de girar directamente giramos retorciendo y ahí ya van al sitio y bueno si lo habéis oído en algún lado pues me alegro yo he visto infinidad de vídeos por ahí de gente y no sé si alguno sí que se lo he visto hacer pero no comentar lo que espero que os ayude el arbolito al final se quedó así para un primer estilado que estaba en modo seto y a ver qué hacemos en el futuro con él a lo mejor le cojo le quito todo esto fuera y me quedo solo con con esta rama y ésta de aquí y hacer aquí una cosa pequeña de momento así y a ver cómo responder responderá bien pero no sé a ver por dónde sale a lo mejor me da otras ideas venga chao